Lo cierto es que son unas elecciones muy importantes donde la abogacía de Madrid se la juega y se la juega porque estamos hablando de la institución más importante de la abogacía de toda Europa y donde en los últimos años solo ha habido chiringuitos, amiguismos, déficit, cuando es una institución que tiene 30 millones de euros y ahora nos enteramos que tiene más de un millón de euros de pérdida, no sé dónde meterán el dinero. Hay tres candidatos, uno es el señor Ochoa que se ha ido en medio de debate haciendo un auténtico ridículo, también tenemos a otro candidato, el señor Ospina, que ahora vamos a hablar de él, y el señor Ribón que directamente en un debate dijo que venía a servirse, no sé si tenemos el vídeo amigos, a ver si me lo pueden poner, decía directamente que venía a servirse y no a servir a los colegiados, cuando lo tengan me lo ponen directamente. En directo. En nuestra candidatura tenemos unos puntos primilitarios, el primero de todo, como podéis ver, somos personas que hemos venido a servir y no a servirnos. Tenemos honestidad y tenemos lealtad a la institución y no venimos a servir, venimos a servirnos, porque para nosotros esto no es un trampolín, para nosotros esto es serio. Y no venimos a servir, venimos a servirnos. Es que cuando hablo de trampolín y veo lo que tengo, pienso y temo en el colegio, por supuesto que serviremos, con esa eficacia y con esa lealtad. Eso pasa cuando se copia un eslogan y luego no se sabe decirnos, lo habéis copiado en el eslogan. Pues ahí tenemos el nivel, ahí tenemos el nivel. Este es el candidato oficialista, el candidato del señor Alonso, que era el capo de las secciones del Colegio de Abogados, que es, según la prensa, es el candidato del Colegio de Abogados de Barcelona, que quiere meter aquí una franquicia en el Colegio de Abogados de Madrid. Y luego tenemos, bueno, aparte, este candidato junto al señor Ochoa no cumple las normas que tenían que haber dimitido directamente si querían ser candidatos de la Junta de Gobierno. Eso lo dice el Estatuto General de la Abogacía y también lo dice el Real Decreto, que en su punto 79.3 dice que tienen que dimitir para poderse presentar como candidatos. Cosas que no han hecho.